bienvenidos hoy vamos a hablar del público masculino y de cómo somos como clientes te voy a dar tips simples para que puedas desarrollar tu negocio primero a los hombres nos gusta probar conocer los productos antes de comprar es por esto que te recomiendo que tengas muestras y productos para demostración además a los hombres no nos gusta esperar cuando realizamos una compra somos inmediatistas así que es muy importante que tengas stock para pronta entrega los hombres tendemos a ser clientes fieles es decir que cuando conocemos a una consultora natura cuando nos atienden bien cuando nos recomiendan bien volvemos a realizar la compra con la misma persona entonces llegó el momento de que pongas en práctica todos estos tips lo primero que quiero decir es que busques conocer en profundidad cada uno de tus clientes y les ofrezca soluciones te doy un ejemplo si tu cliente va a muchos eventos o reuniones importantes tal vez le podrías recomendar un perfume intenso como esencial también es muy importante que destaque lo que es la intensidad y la durabilidad de nuestra perfumería este es un gran diferencial de la perfumería natura finalmente te voy a recomendar que tengas los principales productos aquellos productos más solicitados por nuestros clientes el primero que te recomiendo es que tengas algún producto de la línea kayak que es nuestra línea de perfumería masculina más vendida después te recomiendo que tengas omen finalmente no puede faltar en tu stock un producto esencial nos vemos en breve para seguir hablando de tu negocio con la perfumería natura